¿Cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Gracias por el espacio. Pues como lo comentabas, el reportaje se titula El otro fracaso de la guerra contra el narco. ¿Y por qué el otro fracaso? Pues porque este trabajo documenta cómo durante dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, las autoridades nos bombardearon con detenciones mediáticas de los delincuentes más buscados o de los objetivos prioritarios. Nosotros hicimos un recuento de estas detenciones y encontramos que en dos sexenios, 233 personas fueron exhibidas y detenidas como los más peligrosos del país y las autoridades nos dijeron que capturándolos, pues los niveles de violencia iban a bajar. Sin embargo, cuando estos casos llegaron a los tribunales, nosotros encontramos que solo 13 personas fueron sentenciadas y de las 13 sentencias, solo dos fueron por delincuencia organizada, que era el delito por el cual los perseguían y una por lavado de dinero y las otras 10 fueron penas, obtuvieron penas menores porque los delitos eran portación de armas o portación de drogas. Entonces este trabajo busca exhibir y documenta este fracaso en materia de detenciones y de política criminal que estaba basado en las capturas de estos criminales. ¿330 y qué? 33. 33 y solo 13 sentenciadas, 10 por delitos menores. Por ejemplo, ¿qué tipo de delitos? Portación de armas. Digamos que algún policía en algún recorrido de vigilancia vio un carro sospechoso, lo detenían, encontraban a una persona. Después se daban cuenta que esta persona era uno de los que tenían en los listados de recompensa, inspeccionaban el carro donde estaba o en sí las pertenencias de la persona, le encontraban un arma. Con eso ya lograban ellos obtener la orden de captura, los capturaban y al final de cuentas la pena era de 5 años, 6 años, incluso de 3 años y en muchos casos hubo personas a las que se les dio la oportunidad de reemplazar la pena privativa por trabajo comunitario. Y le titulas los 233 de Calderón y Peña. ¿A qué te refieres? Porque abarcan los dos sexenios de la guerra contra el narco. Sí, este trabajo... A ver, vamos a retomar a Zuraida Gallegos, por favor, porque el número está muy interesante, 233 que nos presumieron como los grandes delincuentes y ocurre que nomás 13 alcanzaron sentencia, las 10 menores que ya diseccionó Zuraida Gallegos. Y eso fue, fue la verdad, fue una crítica incluso internacional a lo que estaba pasando en el país, recuerdo Zed, con Calderón, que se agudizó después con Peña Nieto y que ahora nos tienen metidos en esto y que pues en un año no se puede darle la vuelta a 12 años de guerra contra el narco fallida. ¡12 años! En donde en el sexenio pasado fue una herencia de cárteles de la droga en donde se liberaron más de 700 cuentas de narcotraficantes en la era del PRI con Peña Nieto, como lo confirmó Santiago Nieto, y fue corroborado y por nadie desmentido el crecimiento de cárteles que vimos el sexenio pasado y muchos quieren que llegue Alfonso Urazo y acaben un año con todo, con 12 años de guerra, bueno, 12 años de guerra accidentada, pero con una narcocultura México de siempre, de pactos y de criminalidad, imposible. Más cuando tienes a mucho narcogobernador en el país, o narcofuncionario, o narcosistema. Zoraida, te decía, ¿por qué le titularon las detenciones de Peña y de Peña Nieto? Porque prácticamente yo hago el paralelismo, el contexto, pues es por la guerra del narco que abarca los dos periodos. Sí, nosotras documentamos estos dos sexenios, porque justo iniciamos el trabajo hace dos años, entonces nos enfocamos a documentar estos dos sexenios. Quisimos hacer una actualización e incluir los delincuentes que habían sido detenidos en el primer año de este gobierno, de López Obrador, pero nos contestaron que este gobierno no tenía objetivos prioritarios, que no tenía acuerdos de recompensa, que en este gobierno cualquier delincuente se iba a detener como cualquier otro más y se le iba a juzgar como cualquier otro más, sin necesidad de etiquetarlos como objetivos prioritarios y sin ir por ellos expresamente, como se ocurrió en las dos sexenios anteriores. Entonces, por eso, en nuestro listado se compone 233 personas que fueron detenidas, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Peña Nieto. Nos deja ver, Luis Alberto, la actuación deficiente que tuvo la entonces Procuraduría, ahora convertida en Fiscalía. Nosotras encontramos que cuando los casos, los expedientes de estas personas llegaban ante un juez para que este ya dictara sentencia, terminaban desestimando muchas pruebas, porque, por ejemplo, los policías o los militares mentían sobre asuntos como dónde fueron detenidas estas personas. En los partes policiales ellos decían que los habían detenido en la vía pública y en muchos casos encontraban que no era cierto, que los habían detenido dentro de su domicilio. Hubo casos donde hasta mentían en la fecha de la detención, entonces el delincuente lograba comprobar que lo habían detenido un día antes al que había declarado el policía que lo detuvo. Encontramos que se basaron en muchos testigos protegidos, que cuando el juez quería ampliar la declaración del testigo protegido se daba cuenta que el testigo no podía comprobar los dichos que había tomado en cuenta en su momento la Procuraduría General de la República. Nos dimos cuenta también que nos dijeron que eran detenidos por inteligencia policial, pero pues nosotras ya al revisar los expedientes nos dimos cuenta que muchas veces fueron cuestiones circunstanciales que andaban militares en recorridos y veían personas sospechosas o carros sospechosos y al revisarlos se daban cuenta que ahí iba uno de los grandes criminales que andaban buscando, pero digamos no fue esta inteligencia, sino fue casualidad que se los hayan encontrado por ahí en los recorridos. Entonces todo esto te evidencia que tenemos un sistema de procuración de justicia que no fue eficiente para tratar de sentenciar a estas personas y también el otro asunto del que ya se ha comentado mucho, que al final de cuentas se detenía a estas personas y ya había cinco más queriendo ocupar el puesto de este líder criminal dentro de la organización. Oye, Soraya, y pues con una deficiencia, como dices tú, en el sistema judicial que tampoco que en 12 años no arreglamos. Así es, Alberto. Bueno, yo quisiera también como dejar en claro que no se trata tampoco de decir o de exculpar a los jueces, ¿no? Al final de cuentas este trabajo nos permite a nosotros hacer un escrutinio del trabajo de la fiscalía, pero sí, también hay casos donde los jueces, o sea, ya en el Poder Judicial de la Federación, tienen criterios un poco discrecionales para emitir las sentencias, pero en sí este trabajo refleja en conclusión pues el fracaso en nuestro sistema de justicia, ¿no? En su totalidad. Y que insisto, hago énfasis en eso, que en 12 años pues seguimos hablando de lo mismo, sobre la deficiencia de la Procuración de Justicia, de la deficiencia y la debilidad en la integración de expedientes e investigaciones que se mintieron, dices, mintieron hasta con fechas de detenciones, ¿no? O sea, hasta con fechas, pues imagínate si mintieron con fechas nombres, causas. Es gravísimo, la verdad, lo que se desnuda, Soledad. Así es, Alberto. Lo preocupante es esto que tú dices, ¿no? O sea, seguimos hablando de lo mismo, de la deficiencia de nuestro sistema de justicia. Ya hicimos un cambio en nuestro sistema de Procuración de Justicia, pues tú recordarás que entró en vigor en un sistema de justicia penal y lo único que ha cambiado pues es este asunto de exhibirlos, ¿no? Porque si tú recordarás, en el sexenio de Calderón era muy común exhibir a los delincuentes ante los medios de comunicación y con el nuevo sistema de justicia, ahora ya no pueden salir a exhibirlos, no pueden dar los números completos, si difunden imágenes les ponen esta cintilla en el rostro. Pero pues digamos que lamentablemente es lo único que ha cambiado de allá en fuera. Seguimos viendo las mismas fallas, las mismas deficiencias, que yo creo que se pueden traducir. O una de las causas podrían ser pues falta de gente capacitada, falta de recursos para invertirle a inteligencia policial, a instancias, a contar con ministerios públicos preparados. Entonces todo esto nos da este resultado que estamos nosotros documentando. Bien, sin duda. Insisto, en un corte de caja que jamás se hizo con Peña Nieto, no hubo una continuidad. Yo recuerdo que cuando llega Peña Nieto, por ejemplo, se trajo Oscar Naranjo. ¿Recuerdas al exdirector de la Policía Nacional Colombiana? Que él tenía una tesis de enfrentar a los capos, enfrentar a los cárteres de la droga de manera regional, con una estrategia regional, no nacional, dependiendo las zonas, porque pues gobierna cada zona o influye diferente cártel. Se trabajó un año, estuvo un año como asesor de Peña Nieto y se fue. Ya nunca nos informaron por qué, ya no nos dijeron qué había sucedido. Lo que sí queda claro es que hubo un crecimiento exponencial de cárteles de la droga en el sexenio pasado. Ahí están los datos duros. Liberación de cuentas, cárteles nuevos, que los vimos más terroríficos, malignos. Y se descompuso el país. Y eso fue la herencia, se descompuso. Y tu trabajo es muy importante porque corrobora esas deficiencias, insisto, y que viene a dar la razón de que no solo es la sangre que se derrama, desgraciadamente los inocentes que caen, el fuego cruzado, sino también la forma de un marco institucional de autoridades laxas, de expedientes, de investigaciones que a lo largo de los años, de 233 detenidos que los exhibieron, los presumieron, los denunciaron, los señalaron solo 13 sentenciados y 10 con penas menores. Y los otros tres también. Increíble. Soraya, te agradezco mucho. ¿Algo más que no te haya preguntado que quieres agregar? Sí, Luis Alberto. Simplemente agregarte un dato que creo que es importante. Bueno, te decía que estos 233 solo, 13 fueron sentenciados, pero también hay una parte importante de la estrategia que fue este asunto de extraditarlos, ¿no? De renunciar el gobierno mexicano a juzgarlos dentro de tu país por los delitos que cometieron en tu país y demandarlos a Estados Unidos. Dentro de nuestro estado hay casos como el de Chapo Guzmán o Vicente Zambada, Niebla, hijo del Mayo, que fueron enviados a Estados Unidos en extradición. Nosotros tenemos un conteo de 16 casos de grandes delincuentes que fueron enviados a Estados Unidos en extradición, que fueron concedidos en extradición. ¿Cuántos, perdón? En el año 16. 16. En el año 13, sí. ¿Quiénes son, eh? Pues te digo, es el Chapo Guzmán, es Vicente Zambada, está la Barbie, hay gente de los hermanos de Traleiva. Como los casos más importantes o más emblemáticos terminan yéndose a Estados Unidos y mi interpretación es que es por este fracaso, porque la fiscalía sabe que al final de cuentas son delincuentes de muy alto nivel y que no van a contar con los elementos para juzgarlos y decidir entregarlos a Estados Unidos en extradición. Pues ya lo vimos con el Chapo y las fugas que tuvo, ¿no? Cómo México, después de las fugas, termina dándole a Estados Unidos, como renunciando a esta capacidad para poder tenerlo en una cárcel mexicana. Uy, y si le seguimos y más le encontramos. Gracias, Zoraida, te mando un abrazo. Excelente trabajo, como siempre, amiga. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Buen día. Buenos días, Zoraida Gallegos, con esta investigación que desnuda el fracaso también desde la materia judicial de la guerra contra el narco de Calderón y Peña Nieto. Gracias.